El Hotel Slash ofrece un alojamiento amplio, una piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado también gratuito. Se encuentra a 13 kilómetros del aeropuerto Eduardo Gómez. Las habitaciones tienen aire acondicionado y presentan un mobiliario sencillo y el suelo de baldosa. Están equipadas con televisión por cable, minibat y escritorio. Todas ellas disponen de balcón privado. Entre las opciones de restauración del Slash Hotel encontrará un restaurante a la carta, que sirve un completo desayuno buffet, almuerzos y cenas con platos regionales e internacionales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.